Soy el único sonido de Antioquia reconocido a nivel nacional, el Gran Huancho, número 2, el Gran Huancho, número 2. Soy el único sonido de Antioquia reconocido a nivel nacional, el Gran Huancho, número 2, el Gran Huancho, número 2. ¿Quiénes? Ninguno puede decir que no corte el dólar, a todos los roba la calma, ¿sí? Este es el Washington. Yes. Dance. Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste, mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste, mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste también en la cama, con Chavaca y el General, lo hiciste con las dos uní con Albertan. Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste, mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Con tu cuerpo, con mi, les escucha, cualquiera le sacas nada, ya que te se la sacas y termina de venir a él. Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste, mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste buscando, guapa, tu uso me desacreditará, todos los hombres te quieren poseer, y después que te poseen ellos te quieren comer, porque yo te adoré tu vida y te sabore, no lo van a decirte de sol. Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste, mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? De discoteca, de discoteca, andabas, todos los hombres y mamá te probaban, y después que ellos probaban, se les cuidaban. Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste, mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste, mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Por el dólar, por el dólar, lo da El gran guacho número dos El que todas las chicas de Turbo Yurava Soy Jimmy ¿Dónde vas? No puedo decir que no porque el dólar a todo roba la calma, ¿sí? Este es el Washington Yes Dance Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste también en la cama Un chabacaca y el general Lo hiciste con las dos, un y con albertad Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Con tu cuerpo, pop, de su chan A cualquiera le sacas na Y a la vez que se la saca lo terminas de ver El gran guacho número dos El sonido de Turbo Ninguno puede decir que no porque el dólar a todo roba la calma, ¿sí? Este es el Washington Yes Dance Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste El gran guacho número dos El sonido de Turbo Mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste también en la cama Un chabacaca y el general Lo hiciste con las dos, un y con albertad Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste, mami, ¿por qué lo hiciste? Mira que te vendiste, mami, mira que te vendiste Y a la vez que lo hiciste Lo hiciste también en la cama, un chabacá, el General Lo hice con andorvo nih con Halbertay Mira que te bendiste mami, mira que te bendiste Mira que te bendiste mami, mira que te bendiste Mira que te bendiste mami, por que lo hiciste Con tu cuerpo porque escucha A cualquiera le sacas sex Si a vez que se la saca lo termina de Flear Mira que te bendiste mami, mira que te bendiste Mira que te bendiste mami, por que lo hiciste Lo hiciste buscando fama Tu fama, tu fama es de esa correcita Todos los hombres te quieren poseer Y después que te poseen ellos te quieren comer Con todos los radiadores, con todos los granos Mira que te veniste mami, mira que te veniste Mira que te veniste mami, porque lo hiciste De discoteca, en discoteca hasta andabas Todos los manes y manas te probaban Y después que ellos probaban Se les tiraban Mira que te veniste mami, mira que te veniste Mira que te veniste mami, porque lo hiciste Mira que te veniste mami, mira que te veniste Mira que te veniste mami, porque lo hiciste Por el pola, por el dola, lo da Da, ella lo da Por el pola, por el dola, lo da Da, ella lo da Mira que te veniste mami, mira que te veniste Mira que te veniste mami, porque lo hiciste Mira que te veniste mami, mira que te veniste Mira que te veniste mami, porque lo hiciste Lo hiciste también en la cama Con gringo mal y con regresar Lo hiciste con Renato y con lo sensacional Por el dólar, por el dólar lo da, da, ella lo da Por el dólar, por el dólar lo da, da, ella lo da Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te vendiste mami, porque lo hiciste Así son las mujeres, por el dólar Ella se mueve, se mueve como lujadora Se pico cuando la abrace y llora Mira que te vendiste mami, mira que te vendiste Mira que te bendiste mami, mira que te bendiste mami, mira que te bendiste Mira que te bendiste mami, mira que te bendiste Tú eres como la ruquera, por un pedazo hay que pagar por ella Pero este tiempo me sometiendo a la mujer a punta de reo Por el dola, por el dola lo da, la dola, ella lo da Por el dola, por el dola lo da Ella lo da Soy el de Roca Césero El número uno, el original.